José y Cintia llevan 10 años de matrimonio, intentaron por un periodo de 5 años de que ella saliera embarazada, no ocurrió. Entonces se les ocurre la brillante idea de buscar a un candidato que impregnara a la esposa para poder tener un hijo. Y escogen como candidato a su vecino y amigo, Alex. Ok, Alex. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo estoy aquí supuestamente por un problema que tienen ellos sobre el contrato que hicimos. Pero en verdad, quien tiene el problema encima soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi esposa no acepta lo que yo hice. Yo lo hice por ayuda económica, como toda la cosa mala ahora mismo, le invertí ese dinero en mi esposa. Pero tú solo dijiste a tu esposa que iba a hacer eso. Sí, llegamos a un acuerdo que ella aceptó y lo hicimos. Pero cada vez que ella ve que ella me llama, que tengo que irme a cortar con ella, que tengo que dejar a mi esposa cortar mi cama sola, irme a cortar con ella. Mi esposa me llama un escándalo, ya se sabe. Pero cuando suponíte a tu esposa el dinero, cuando cogieron el dinero no le dieron nada. Alex, ¿cuánto tiempo llevas casado? Cinco años llevo casado con mi esposa. Cinco años. Sí. ¿Y cuántos hijos tienes? Una niña. ¿Qué edad tiene la niña? Dos años. Dos años. Dos años. Ok. Y, ¿cuál es tu postura? ¿Que no debes de devolver el dinero? ¿Debes de devolver? No, porque en el contrato en ningún lugar dice que si yo no la embaracé a ella, yo tengo que regresarle el dinero. Tienes toda la razón. No lo dice en ningún lugar. Tienes toda la razón. Yo lo que quiero ya, en verdad, yo soy que quiero terminar con esto ya, porque yo soy muy feliz con mi esposa, yo la amo, tengo una hija que es la luz de mi vida, yo amo a mi esposa, a mi hija, ellos me tienen a mí como que si yo fuera un gallo, que me van a ir a soltar el gallinero, a pisar una gallina y después me va a ir para mi casa. No, 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 no. Eso no se puede. ¿Cómo quedo yo con el contrato? No, no puedo terminar. Dime esto, Alex, ¿tu esposa vino? Sí, señora. Vamos a pasar a tu esposa para conversar con ella. Sí, estas son cosas, estos contratos son temitas que realmente pueden causar problemas en... Porque tú estuviste muy de acuerdo en que yo te pagara tu dinero. Yo hice mi parte. Buenas tardes. ¿Cómo es tu primer nombre? Maite. Maite. Bienvenida a Caso Cerrado, Maite. Gracias, doctora. Ok, Maite. Ha sido una situación difícil esto, ¿no? Sí, doctora, yo me opuse desde el principio cuando a mi esposa le hicieron esa oferta, pero desafortunadamente él y yo hablamos, accedimos a hacer esa decisión. Es que la situación económica está difícil. Ah, por otro lado, tú los conoces a ellos también, ¿no? Sí, ellos son vecinos de nosotros. ¿Son gente buena? Sí, pues, no podría decir gente buena, pero los conozco de vecinos. ¿Como vecinos? Sí. Ok. ¿Y tú pensabas que esto les iba a hacer felices a ellos? Pues están en busca de un bebé, están desesperados en busca de un bebé. Claro, para mí fue muy difícil aceptar eso, doctora, que yo tenga que ver a mi esposo, que tenga que irse a la casa de ella, tener que acostarse, a tener relaciones sexuales y tener que dejarme en la casa a mí con mi bebé. Para mí eso ha sido algo muy doloroso y no hay dinero que pueda pagar eso, doctora. Pero bueno, fue una decisión que ustedes hicieron como matrimonio. ¿Y él también estuvo de acuerdo? Yo entiendo, pero mire, doctora, en el momento que hemos llegado a estar demandados en este momento y desafortunadamente nosotros no tenemos ese dinero para devolverlo. ¿Y qué le hicieron al dinero? Ya lo gastaron. Ya lo gastamos el dinero. Si el dinero es para gastarlo. Usualmente la gente cuando lo está ganando ya lo tiene gastado casi completo. Yo quiero un dinero de vuelta porque él lo cumplió todo. Bueno, pero un momentito, un momento. ¿Tú le llegaste a pagar los cinco mil dólares completos? No, le dimos dos mil quinientos. Ok. Y estás aquí pidiendo la devolución de los dos mil quinientos. Entonces el trabajo que yo hacía con ella se quedó en vano, ¿verdad? No, no, tú te estabas dando tu gusto también. Un momentito, un momentito. Un momentito. Si había gusto, no, no sé si era. Pero aquí lo dice, que había que hacerlo de una manera muy profesional, estrictamente para reproducir. O sea, que ustedes, los celitos ahora no cuentan. Porque ustedes fueron adultos haciendo decisiones de adultos. Ahora tienen que lidiar con esta situación como adultos. Él menciona algo que realmente es correcto. Vamos a invitar al doctor Misael. Señor, aquí no hay ningún párrafo que diga que se le va, que tú tienes que devolver el dinero en caso de que no haya embarazo. ¿Por qué razón él te tiene que devolver el dinero? Porque él no cumplió. Él no cumplió con todo. Pero yo hice mi trabajo. Pero ¿cómo que no cumplió si tú mismo me dijiste que no? Porque él no ha embarazado. Bueno, yo hice mi trabajo, que se revise ella, veis qué le pasa a ella. No, yo estoy bien, mi amor. Que se revise. Ah, pues ahora tú me sabes psicológico, entonces a ver. Doctor Misael González, en este mundo en que todo ya está a la mano, ¿existe algún examen casero, algo para poder ver la fertilidad de un hombre o de una mujer? Sí, increíblemente hace poco salió un test que se hace en la casa y realmente lo distribuye a las cadenas farmacéuticas más conocidas. Realmente es un test donde, ¿qué pasó? Muchas personas se hacían la vasectomía y no regresaban al médico para saber si realmente ya su contenido espermático estaba en cero. Entonces surgió esta posibilidad y por eso la FDA permitió que saliera, aprobó la salida de este test que permite saber en la casa si la persona realmente ya está en cero con test espermático porque muchas veces la operación falla y se recanaliza el conducto. Ok, usted tiene ese examen aquí. Traímos el test. Muy bien. A mí me gustaría que tú te sometieras a este examen. Pero ya yo tengo una hija. Pero ok, yo no tengo ningún problema. No, vamos a hacerlo porque... Yo lo hago. Sí, sí, sí. Yo estoy de la escuela. Ok. Eh... vamos a hacer el test. ¿Ok? Ok. Salgan todos y esperamos a los resultados. No se vayan en sus hogares que regresamos con más después de este corto rizo. Una vez mi hermano me encontró en el jardín de la casa, parada, sorámbula, pijama. Me despierto y lo primero que veo es mi hermano está encima de mí. ¿Usted cree que yo voy a hacer el amor con mi propia hermana?